Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Hoy tenemos los capítulos 2 y 3 que van a introducir un tema de suma importancia en toda esta obra, el santo deseo. Podríamos decir que es el motor fundamental para avanzar en la dirección de Dios y para no dejarnos engañar en la dirección del pecado. Bienvenidos. Grande y continuo era el deseo, pero creció más cuando la verdad primera le mostró las necesidades del mundo y la confusión y ofensas a Dios en que el mundo incurría. También lo había comprendido por una carta del Padre de su alma en la que le manifestaba pena y dolor insufribles por las ofensas a Dios, dueño de las almas y la persecución a la Santa Iglesia. Todo esto le encendía el fuego del santo deseo con dolor por las ofensas y con esperanzada alegría por la que confiaba que Dios había de socorrer tantos males. Y como parece que en la comunión se une más dulcemente a Dios y conoce mejor su verdad, ya que entonces el alma está en Dios y Dios en el alma, al modo que el pez está en el pez está en el pez. Le vino por ello el deseo de que llegase la mañana para ir a la santa misa. Aquel era el día de María. Llegada la mañana y la hora de la misa, le invadió una gran ansia y un gran reconocimiento de lo que era, avergonzándose de su imperfección. Le parecía ser ella la causa de todo el mal que se hacía por todo el mundo, concibiendo odio y disgusto de sí misma, junto con deseos de que se hiciera justicia. Por aquel reconocimiento, odio y justicia deseados, purificaba las manchas y culpas que le parecían existir. Ciertamente que ese reconocimiento le invadía el alma cuando decía, Oh Padre Eterno, yo me vuelvo a ti para que castigues las ofensas en este tiempo perecedero. Y puesto que soy la causa de las penas que mi prójimo debe sufrir en razón de mis pecados, te suplico benignamente que las castigues en mí. Capítulo tercero Entonces la verdad eterna arrebató y atrajo hacia sí con más fuerza los anhelos del alma, obrando como en el Antiguo Testamento. Porque entonces, cuando se ofrecían sacrificios a Dios, bajaba fuego y atraía hacia sí la ofrenda que le era agradable. La dulce verdad hizo lo mismo con aquel alma, de modo que envió el fuego clemente del Espíritu Santo y recogió el sacrificio de los deseos que ella tenía y le dijo, ¿No sabes, hija mía, que todas las penas que puede sufrir el alma en esta vida no son suficientes para poder ser castigo de una pequeña culpa? Porque la ofensa que se hace a mí bien infinito requiere una satisfacción infinita. Por eso quiero que sepas que no todos los sufrimientos sobrevienen en esta vida por vía de castigo, sino para facilitar la enmienda y avisar al hijo que peca. La verdad es esta, que se satisface con el deseo del alma, esto es, con la verdadera contrisión y aborrecimiento del pecado. La contrisión verdadera satisface por la culpa y por la pena, no por el dolor finito que se sufre, sino por el deseo infinito. Dios, que es infinito, quiere amor y dolor infinitos. Por dos motivos quiere el dolor infinito. Uno, por la propia ofensa cometida contra su Creador. El otro, por la ofensa que se hace al prójimo. En cuanto a los que tienen deseo infinito, es decir, que se hayan unidos a mí por afecto de amor, ¿por eso se duelen cuando pecan o ven pecar? La pena que sufren, espiritual o corporal, venga de donde venga, tiene mérito infinito y satisface por la culpa que merecía pena infinita, aun presuponiendo que sus obras sean finitas, hechas en tiempo finito. Pero, por ser practicada la virtud y sufrida la pena con gusto y con aborrecimiento infinito del pecado, por eso tiene tanto valor. Esto lo demostró Pablo cuando dijo, si tuviese lengua de ángeles, conociese las cosas futuras, diese lo mío a los pobres y mi cuerpo a la hoguera, si no tuviere caridad, de nada me valdría. Enseña el glorioso apóstol que las obras finitas, sin el condimento del afecto de la caridad, no son suficientes, ni para expiar, ni para recompensar. El tema del santo deseo es fundamental en la enseñanza de Santa Catalina porque es el motor. No puede avanzar el corazón humano sin la fuerza del santo deseo. Y en los textos que hemos escuchado se muestra como este deseo siempre brota al percibir el desnivel. Desnivel entre lo bueno que ha sido Dios y lo malos que somos nosotros por nuestras ingratitudes. O sea que el deseo está conectado con la verdad. No es un simple acto del afecto o de la voluntad, sino que brota de ver, de conocer, de reconocer. Pero ese conocimiento no se queda solo en la inteligencia, sino que despierta e inflama la voluntad. Bello texto que tiene tanto para decirnos, sobre todo si estamos tentados de tibieza, mediocridad o negligencia. que Dios bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.